Y también designar una Comisión Constitucional para la consulta, importante esto, al Poder Popular sobre las elecciones parlamentarias. Elecciones parlamentarias, esto es rápido, tiene que ser muy rápido también, muy rápido. Gracias, señor presidente. Para la toma de decisiones, esto yo le pido al jefe de esta comisión, que va a ser Darío Vivas, Darío Vivas Velasco, que es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, que bueno, debemos hacerlo a la brevedad posible, organizado y que traigamos nosotros la opinión de nuestro pueblo sobre este tema, para la toma de decisiones.